la historia nos centra en un mundo bastante actual donde tenemos a esta arqueóloga llamada king apasionada por la historia lo cual justamente nos lleva mil años al pasado donde encontramos a la familia mo gente con bastante prestigio gracias a que el líder llamado dai es un inventor increíble sin embargo por esta misma razón se vio obligado a dejar su aldea por ayudar al tiránico emperador king por lo que su hermano menor protagonista de la historia llamado xiao yu debe hacerse responsable de su familia sin embargo es un adolescente impulsivo que suele meter en problemas a los demás eso sí cuando es necesario se vuelve el tipo valiente sin embargo un día disfrutando de la poca libertad que les queda aparecen guardias del emperador con la orden de llevarse a la esposa de dai lo que afecta demasiado al protagonista que ya tiene bastantes problemas con la ausencia de su hermano así que decide seguir a los guardias y sin importarle lo que pueda pasar intenta rescatar a su cuñada lo cual no es un mal intento demostrando su habilidad en batalla pero terminan siendo muchos rivales que lo llevan como prisionero con el emperador que podemos ver que es un tipo malvado que tiene sus propias tierras convertidas en un infierno y más ahora que tiene una enfermedad mortal que lo obliga a buscar el elixir de la inmortalidad que justamente le está preparando dai sin embargo antes de arriesgarse decide dárselo a un miembro de los moh garantizándoles riqueza si el elixir funciona así que xiao yu decide hacer el experimento para mantener a salvo a su cuñada así que hacen los preparativos y solo se lleva un colgante que le regala a su hermano dai de aquí pasamos a la actualidad donde sin es llamada a una ruina cercana ya que parecen haber grandes descubrimientos y es que cuando llega se encuentra con muchas estatuas y tesoros importantes como esta armadura que no ha perdido su calidad a pesar de los años y que desprende una energía extraña que de repente llena todo de oscuridad apareciendo un cazador de tesoros que llamaremos la rata y que aprovecha la situación para conseguir tesoros usando poderes para nada humanos y aunque la chica trata de escapar el tipo termina a punto de matarla y aquí de manera inesperada una de las estatuas inmóvil por miles de años defiende a la chica mientras vemos cómo recupera su forma humana y sus poderes algo difícil de asimilar y que le llena la cabeza con un montón de recuerdos eso así cuando recupera el control inicia al combate con la rata donde vemos niveles de poder bastante grandes sin embargo la policía interviene y se ven obligados a salir del lugar donde la rata logra llevarse el casco de la armadura mientras que se aoyú comienza a confundir a sin con su antigua cuñada algo que molesta a la chica que aunque le da algo de estadía el prota le causa más problemas de lo esperado eso sí con algo de picante entre los dos algo normal ya que el tipo no sabe cómo reaccionar ante su nuevo mundo incluso termina en prisión donde tratan de golpearlo pero con su despreocupación sólo los golpea un poco y escapa con ayuda de sus poderes mientras que la chica arrepentida de dejarlo en prisión decide buscarlo para que así tengamos el típico encuentro en la puerta así que pasa la noche en casa de siu donde a pesar de la situación es cliché incluso la chica se ofrece a comprarle algo de ropa y ya que el tipo no tiene un lugar al cual ir decide seguirla a su trabajo como actriz donde justamente y por accidente demuestra sus habilidades como guerrero así que termina siendo contratado como doble de riesgo así que si termina resignándose a su nuevo compañero y le deja un espacio en la azotea para que pueda quedarse por el momento el problema es que justo esa noche la chica es atacada en su apartamento por la rata el cual parece tener un interés por el protagonista y su extraño poder así que secuestra a la chica y la lleva a una fábrica abandonada donde xiao yu no se la piensa demasiado y termina llegando al lugar donde la rata le comenta parte de su plan ya que quiere hacer una alianza para descubrir los secretos de la armadura que emana un poder capaz de destruir la ciudad y que es algo de lo que se pueden adueñar antes de que otro cazador de tesoros lo haga obviamente al protagonista le da totalmente igual solo quiere salvar a la chica y ya así que empieza el verdadero combate donde el enemigo utiliza su mascota que pasa de ser un simple mono a una bestia gigante que le complica las cosas hacia oju que de momento está adaptándose de nuevo a su poder por eso cuando controla su fuerza inhumana y sus sobrecargas de energía el enemigo realmente no tiene mucha oportunidad sin embargo aquí es donde entra la rata con su habilidad de invocación con la cual tiene pequeños seres que se regeneran y que logran acorralar hacia oju o eso pensaba su rival ya que utilizando disparos de precisión termina destruyendo su habilidad y aunque lo vencen dejan que la policía se encargue de él y de los tesoros que robó así que la pareja protagonista regresa a su normalidad en su trabajo incluso con algo más de confianza algo que le genera celos a su padre sin embargo hay gente que no la está pasando tan bien como esta chica que sirve como actriz de apoyo sin embargo constantemente sufre bullying y es acosada por una deuda que está en nombre de su madre de lo cual el prota se da cuenta y aunque logra ayudarla con los prestamistas la chica está demasiado agobiada y cuando parecía encontrar a una persona que logró calmar la terminó siendo un abusador peor que todos los demás y aquí es donde no aguanta más termina explotando y lo mata lo que para ella solo le deja una salida y es la muerte por lo que trata de quitarse la vida pero en el último momento aparece un ser conocido como el productor con un poder tan grande que le permite darle una segunda oportunidad a la chica otorgándole el cuerpo y la vida de la actriz más prestigiosa del rodaje llamada tank mientras vemos como la rata pudo escapar de la policía y se reúne con el resto de su grupo conocido como la compañía y donde su líder justamente quiere todos los tesoros que haya en la ciudad sobre todo lo relacionado con un espíritu que fue liberado de las ruinas y que no puede ser otro que el productor así que les da una nueva misión a la rata y su compañero de que sigan investigando por eso al día siguiente la nueva tank llega alegre con su nueva vida esta vez bastante apegada al prota ya que a la final fue el único que la trató bien entre toda la basura y cuando aparece gente que era parte de la vida de esta supermodelo como lo era su novio la chica no sabe cómo reaccionar y sólo se esconde tras el prota pero bueno del trabajo xiao yu regresa con xin y reciben la visita de un amigo arqueólogo al que xin decide contarle todo lo que pasa con xiao lo que viene perfecto ya que el tipo sabe mucho de historia reconociendo algunos nombres de hace mil años como el emperador o la aldea donde vivían sin embargo nada relacionado con dai que aún sigue siendo un remordimiento para el prota y es que al parecer como dicen los libros el emperador kin no cumplió su palabra y después de un tiempo del experimento con el elixir exterminó a la aldea donde vivía la familia mo es decir que no sobrevivió nadie así que al perder a su esposa y el resto de familiares dai llevado por la rabia se unió un ejército poderoso comandado por un tipo el cual xiao yu conoció una vez como alguien amable sin embargo ahora con esta alianza logran acabar con todas las tierras que había tomado el emperador eso sí cuando llegan al lugar sólo queda su tumba ya que no resistió la enfermedad mortal es liberado un ejército de zombies los cuales aunque dan pelea no terminan siendo rival para la fuerza de xian dejando así un poco a la historia de lado ya que el prota quedó bastante mal al saber que a excepción de su hermano el resto de la familia fue exterminada siendo tank la única que lo consuela un poco en el trabajo mientras que sin no supo qué decir y sólo se queda mirando desde lejos pero aquí vamos un poco con su padre ya que resulta no sólo ser el tipo alegre que aparenta sino que más tarde tiene una reunión con sang un millonario al igual que él que a pesar de ser un loco de una presencia de ser bastante poderoso es que sen que así se llama el padre de la chica también fue un cazador de tesoros antes de ser millonario incluso como líder de la banda más importante y peligrosa de la ciudad sin embargo tras cosechar grandes riquezas se retiró por la pérdida de su hijo que tras dedicarse a lo mismo que él y gracias a unas ruinas parecidas a las de la ciudad terminó desapareciendo aunque su padre aún tiene la esperanza de encontrarlo mientras que vamos con sin la cual está viendo un poco el lugar donde vive el prota encontrándose con su diario y aunque se alegra de los momentos donde la llama hermosa también se da cuenta que lleva días investigando las ruinas de la ciudad para ver qué más información obtiene sobre su hermano ya que en el lugar hay varios símbolos que representaban sus creaciones el mismo con el cual desapareció el hijo de sen el cual lleva sabiendo esto desde hace bastante y planea usar al protagonista para que por medio de estos símbolos le abra el camino hacia su hijo de lo cual se termina enterando sin que se enoja bastante con su padre ya que siempre le oculta las cosas por ejemplo que no todo es tan bueno y no sólo quiere salvar a su hijo sino que también busca llevarse alguno que otro tesoro el problema es que en este lugar aparece la compañía para causar problemas así que sen se ve obligado a luchar contra este tipo y es que a pesar del legado que tiene el viejo su rival le da una pelea bastante buena sobre todo porque también tiene poderes que le permiten cambiar de forma mientras que sen utiliza su estilo de combate más cuerpo a cuerpo y es así como sin se escabulle y decide buscar al prota para contarle todo lo que está pasando el cual en este momento está descifrando los símbolos de su hermano que dejó por todo el lugar así que la chica sólo se encuentra con la rata nuevamente tratando de atacarla esta vez para arreglar lo que quedó pendiente en lo que sean el amigo de su padre se interpone para protegerla por lo que tenemos varias situaciones pasando muy cerca pero es justo el momento en el que el prota logra activar el tesoro con su colgante y se abre una especie de grieta temporal que envía a todos los relacionados con xiao yu a la antigüedad justamente meses después de que sean acabará con el emperador king el problema es que a cada uno de los reencarnados le dan el lugar de algún personaje en un momento importante de la historia donde juan li que digamos que es un líder random que terminó ganando la guerra en su totalidad está a punto de ser asesinado por sean que parece estar lleno de odio pero como digo esto en los libros no pasa ya que juan li escapa de esta situación así que cada vez que muere en esta nueva realidad la escena se repite como si estuvieran en una especie de bucle hasta que eviten su muerte por eso cuando hacen le dan el papel como juan li todos los reencarnados se unen para evitar que muera por lo que teniendo en cuenta todas las veces que han repetido ponen trampas y evitan cometer los errores que llevan a la muerte del líder por lo que en el momento que sean decide atacar el prota y sang se unen para detenerlo aunque el tipo resulta siendo muy fuerte además que tiene un ejército esperándolo afuera siendo sin la que llega en caballo a rescatar a su padre eso sí ya no les dejará llegar muy lejos sobre todo si usa su gran arco que lo destruye todo pero en el momento justo se interpone el prota donde su colgante termina destruyéndose y aunque evitan que juan li sea asesinado vuelven a cambiar de personajes y el prota entra en una especie de recuerdos donde descubre la verdad y es que en el pasado cuando da y se une con sean este era un tipo más amigable el problema es que después de acabar con quien inició una carnicería con todos los guerreros que quedaban donde da y decidió ayudarlo con una armadura que reuniera a todos sus años de sabiduría y poder pero convirtiendo al general en un ser maligno con el tiempo sin embargo no nos muestran más del recuerdo y el padre de siu regresa a la actualidad mientras los demás ahora entienden que el alma de sean también ha trascendido el tiempo igual que el prota gracias a esta armadura sin embargo no tiene un cuerpo físico así que deben evitar que cambie cosas del pasado por lo que son llevados a un momento importante donde sean está a punto de ganar la guerra contra juan li así que el equipo lo enfrenta dándose cuenta de lo formidable que es para el combate y más teniendo a sin como rehén así que su padre desde la actualidad hace una especie de ritual que les permite enviar energía al pasado por medio de la misma armadura lo que les deja recuperar poder así que sea o yo lo utiliza rápidamente para salvar a la chica sin embargo sean también tiene su propia arma y es una lanza que aunque no hace daño crea un espacio controlado por el general donde descubrimos que necesita el colgante del prota para poder liberarse de la armadura que si le dio miles de años de vida pero que lo mantiene cautivo en ella todo bajo el plan de dai para que si en algún momento se descontrolara su poder no desatará el caos en el mundo así que ahora el prota debe continuar la tarea de su hermano por lo que inicia un combate donde la fuerza del rival es mayor y aunque tenga su cuerpo inmortal siente cada uno de los golpes y heridas así que después de resistir lo más que puede aún así si dan termina destruyendo el colgante que le permite viajar por épocas esta vez desatando paradojas en la actualidad que le dejarán aparecer con un nuevo cuerpo sin embargo antes de completarlo el resto del equipo comienza a destruir los fragmentos del colgante lo cual obviamente el enemigo trata de evitar pero esto también le da tiempo para que se recupere un poco el prota para así tener el combate final donde los dos están bastante agotados y aún así siguen atravesando espacios temporales sin problema sin embargo el viejo comienza a decaer por lo que ataca a la chica que está desprotegida sin embargo xiaoyu no se lo permite en el último instante logrando asestar por fin el golpe final con el cual termina derribándolo y liberando el poder suficiente que hace que el lugar se destruya por lo cual todos deben escapar sin embargo aquí se hace presente el productor en el cuerpo de tank a la cual se ven obligados a abandonar ya que pierde todo rastro de la humanidad pero antes de que xiaoyu se vaya nota que este espíritu hasta ahora desconocido comienza a tomar justamente la forma de su hermano que tanto estaba buscando por lo que regresan a la normalidad y nos dejan con este final bastante abierto a esperas de una continuación así que me gustaría saber qué les pareció el vídeo con una meta de 300 comentarios y en cuanto lleguemos tendrán otro resumen en el canal como dijo mi papá los abandono y 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 ¡Suscríbete al canal!